Y con amor, para ti mujer, el sentimiento de los ponis Porque te amo Quiero tener un amor, para olvidar este dolor Y vivir una vida mejor, no sufriré por tu amor Ni lloraré, pues te olvidé, no vuelvas hacia mí jamás No vuelvas, ya no quiero tu amor, olvida que te quise una vez mujer No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor Olvida que te quise una vez mujer El amor, por eso vivimos enamorados Arriba la mano los enamorados ¡Viva el amor! Te fuiste sin decir adiós, te fuiste y no volverás Mi vida pronto cambiará por otro amor Los ponis Internacional Con amor ¡Wahoo! Quiero tener un amor, para olvidar este dolor Y vivir una vida mejor, no sufriré por tu amor Ni lloraré, pues te olvidé No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor Olvida que te quise una vez mujer No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor Olvida que te quise una vez mujer No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor Olvida que te quise una vez mujer No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor Olvida que te quise una vez mujer La mano está arriba los chupadores Los que sufrieron por un amor Y los que están sufriendo por un amor Arriba los enamorados ¡Wahoo! Oye niña, siempre, siempre te amaré Oye niña, siempre yo te esperaré Pero ya no espero, nena Y besarte Quiero besarte Y besarte Quiero besarte Quiero besarte Y eso es un homenaje al amor Para que siempre nos recuerde Los bodys del Ecuador Y besarte Y besarte Quiero besarte Y besarte Quiero besarte Y porque el amor Una frontera Una frontera Seguiremos siempre pa'lante ¡Sentimiento! Junto a ti toda mi vida yo estaré Te daré Te daré mi amor sincero como ayer Pero ya no espero, nena Y besarte Y besarte Quiero besarte Quiero besarte Y besarte Quiero besarte Y besarte Y besarte Quiero besarte Y esos amores traicionados ¿Dónde está la gente traicionada, amigo? Los bodys Con amor Arriba las manos, chupadores Oh, ya no esperes Ya no volveré Yo te he cambiado Por otra mujer Oh, ya no esperes Ya no volveré Yo te he cambiado Por otra mujer Ella es todo lo que tengo aquí en el mundo Ella es todo lo que yo me imaginé Y por eso mi amor es tan profundo Que sin ella yo no sé si viviré Ella es todo lo que tengo aquí en el mundo Ella es todo lo que yo me imaginé Y por eso mi amor es tan profundo Que sin ella yo no sé si viviré Oh, ya no esperes, ya no volveré Yo te he cambiado por otra mujer Oh, ya no esperes, ya no volveré Yo te he cambiado por otra mujer Ella es todo lo que tengo aquí en el mundo Ella es todo lo que yo me imaginé Y por eso mi amor es tan profundo Que sin ella yo no sé si viviré Ella es todo lo que tengo aquí en el mundo Ella es todo lo que yo me imaginé Y por eso mi amor es tan profundo Que sin ella yo no sé si viviré Y por eso mi amor es tan profundo